Está con nosotros el intendente, como bien les decía, el intendente Darío Javier Mena. ¿Cómo le va, intendente? ¿Qué hace? Ya venimos con invitaciones, bueno, que no se han podido dar. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Yanni? Buenas tardes para vos, toda la audiencia. La verdad que sí, venimos fallando últimamente en las entrevistas, tenés razón. Pero bueno, acá estamos, acá estamos. Nosotros entendemos igual a los que pueden o no en determinados momentos hablar con los medios. Son horarios complicados también a veces, pero bueno, intendente, ¿lo llevo? ¿Qué pasa? Todavía no se resuelve el tema paritario con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Usted ha viajado en reiteradas oportunidades, viajaste a Gallego por este motivo y otros. Pero, ¿qué pasa? ¿En qué instancia están? Tuvimos una reunión el día lunes, fue de esta semana, a ver, no me acuerdo si el día lunes. Ya sin conciliación, ¿no? No, no, dentro de conciliación. Habíamos hecho una oferta la semana pasada, la COBAL fue rechazada. Rechazada. Fue declarada insuficiente, no rechazada, por los compañeros municipales. Como estamos dentro de lo que es la negociación de una conciliación obligatoria, los acuerdos o no se hacen dentro de la relación de trabajo. El día lunes, declarando insuficiente la última propuesta del Ejecutivo, y quedaba únicamente un día, como día final de la conciliación obligatoria, se decidió en conjunto ampliarla cinco días más para analizar la contrapropuesta del Sindicato. Y nos volvemos a juntar el día martes de la semana que viene. Bien, bueno, se está estirando, ¿no? Porque, viste que estábamos hablando con la diputada Roxana Reyes, que hacía referencia de que inflación teníamos en el gobierno anterior, del que usted es del mismo lineamiento de Unión por la Patria, pero bueno, eso, ¿no? De que a todos nos sirve un aumento salarial y que ya no da para más, Darío. No sé qué es lo que charlas también con los mismos empleados que te deben cruzar y te deben decir, sabés que todo nos sirve, pero bueno, hace un esfuerzo que está pasando. Es que es una realidad, Janine, lamentablemente. Y bueno, la verdad que no tuve la posibilidad de escuchar a la diputada Reyes, pero más o menos me imagino cuál fue su lineamiento de la entrevista y su lineamiento político, que está claro. A ver, la inflación, por un lado, es cierto que estaba, pero cuando había inflación también había muentos de salario, entonces uno podía ir más o menos tratando de llevarla y de llegar a fin de mes. Hoy en día se baja una inflación, pero una inflación en la cual los índices de inflación que se utilizan no se contemplan los aumentos de las tarifas, no se contemplan los aumentos de los alquileres. Entonces, por eso, tarifas, gas, luz. Entonces la inflación es media mentirosa, es una realidad. Hablamos de una inflación de un 4%, pero la verdad que lo que ha aumentado las tarifas de luz y de gas han superado el 1000%. Es una realidad que hoy la plata realmente no alcanza. Los compañeros municipales son unos de los trabajadores que menos ganan, eso es una realidad también, algunos compañeros del gobierno provincial, pero por ahí los municipales, no únicamente en Río Turbio, sino que en toda la provincia son los salarios más bajos, más allá que los salarios de Río Turbio debe ser el tercer o cuarto salario de todos los municipios de la provincia, pero así todo no alcanza, independientemente de eso. Nosotros hicimos una oferta en la cual nos lleva fondos que hoy no los tenemos, fondos que se proyectan con una posibilidad de un aumento de la coparticipación, pero también hay que tener en cuenta que hoy al bajar las regalías de petróleo en la provincia de Santa Cruz también la coparticipación está bajando. El mes pasado se perdieron 6.000 millones de pesos en lo que son regalías y este mes está más o menos proyectando 9.000, 10.000 millones de pesos menos. Eso repercute directamente en lo que es la coparticipación de los municipios. Pero bueno, hicimos una oferta que era un 10% al mes de septiembre, un 10% al mes de octubre, con un retroactivo del 10% al mes de agosto, lo cual esa propuesta que nosotros hicimos fue declarada insuficiente. Bueno, ahora estamos analizando de qué manera podemos mejorar un poco esa propuesta, tratar de alcanzar lo que nos piden los compañeros y las compañeras, pero tratando de también ser responsable. Hay una frase que está muy utilizada, pero me parece que hay que saber utilizarla, no hay mejor sueldo al que se puede pagar. Uno puede ofrecer una X cantidad de plata o una X cantidad de porcentaje, pero si no lo va a poder pagar, seguimos en la misma. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un gran esfuerzo y ojalá que podamos terminar de resolver este conflicto el día martes. El municipio sigue dependiendo, bueno, obvio, en gran porcentaje quizás de esto de lo que charles con Vidal, en cuanto a la asistencia para salarios. No, lo que hablamos en su momento, ya estuvieron funcionarios provinciales, también acá con nosotros dentro de una paritaria, y lo que son los financiamientos extras para salarios no va a haber. Lo dejaron bien claro y es algo que tomó la decisión este gobierno provincial a partir de Casumuel, 10 de diciembre del mes pasado. Nosotros recibíamos lo que eran ATP, que eran aportes no reintegrables, y no los recibimos más desde diciembre del año pasado. Eso lo dejaron bien en claro. La única posibilidad que tenemos hoy son los adelantos de coparticipación, que no deja de ser un préstamo que te adelantan. No es más que la plata que recibe el municipio, con la diferencia que te la adelantan. Es la única hoy respuesta que hay por la cuestión salarial. Claro, el tema es que yo lo charlaba el otro día, hace pocos días, con Chuleta, con Julio Godoy, y me llamaba la atención, esto es lo que estamos hablando, que decimos que no hay plata que alcance, que la categoría más baja, Darío, está ganando en creo que 400.000 pesos, más o menos, era lo que me estaba diciendo. La más baja debe estar en subtotal 1, que es el básico masona, sin los adicionales, debe estar alrededor de los 460.000 pesos, sí. La categoría más baja de los compañeros municipales. Y la categoría más alta debe estar alrededor de los 600.000 pesos, de subtotal 1, esto es adicional, es básico masona, sin los adicionales y sin los descuentos de caja, sin los descuentos de ley. Planta. Sí, planta permanente. Claro, el tema es que vos también, obviamente, contenés a la gente que viene hace mucho tiempo también en la situación. Igual, mirá, Yanni, nosotros hoy tenemos 1.140 empleados, contando todo. 1.140. Contando los cargos políticos, cortando los cargos del Consejo Deliberante, contando los plantas permanentes, contratos con beneficios. Hay muchos cargos políticos que son municipales. El 78% del gabinete son compañeros municipales, de los cargos políticos. Dentro de eso tenemos, si mal no recuerdo, pero alrededor de, debe haber 860, casi, ponele 850, 860 compañeros plantas permanentes. Después hay 120 compañeros contratos con beneficio, y después está la metodología de monto fijo, que debe haber alrededor de 150 más o menos. Esa es la planta total del municipio. Claro, y es lo que obviamente te deben decir. Tuviste presencia, te deben decir algo. Yo te lo diría. Pero algo como qué. Intendente, ¿qué vas a hacer para ayudarme a resolver mi situación laboral? ¿Qué se puede hacer? ¿Te lo dicen o no? Sí, obviamente que sí. Intendente, necesito la planta. Pero nosotros regularizamos un montón, Yanni. Nosotros cuando asumimos, había personas que estaban en su momento con diferentes programas, pasaron a ser en su momento plazo fijo, después pasaron a ser monotributistas, después cuando nosotros asumimos, creamos el programa Creciendo con Todos, después pasamos a monto fijo, pero había muchas personas que hacía 7 años que estaban. Y nosotros de a poco fuimos regularizándolo. Pero hoy los 120 compañeros de contrato con beneficio no hace más de dos años que están en contrato con beneficio. Y los montos fijos que nosotros tenemos no hacen más de dos, tres años también. Que hay que regularizarlos, seguro que tienen que tener su estabilidad, seguro. Vamos a ir a ese camino. Ahora, acomodamos un montón en estos cuatro años anteriores, la cuestión de situación de revista de los compañeros. Se acomodó un montón. Se bajó personal, porque dicen que, algunos por ahí dicen, tiene más personal que antes. Bajamos alrededor de 100 personas, más de 100, 150 personas. Y no echamos a nadie, ¿eh? Algunos se fueron jubilando, otros hicieron otra oportunidad laboral. Pero no es que se incorporó tampoco la planta del municipio. Todo lo contrario. Y de a poco vamos resolviendo la situación de revista. En la discusión salarial también nosotros tenemos los contratos con beneficio, que son contratos con beneficio categoría A1, también se hizo una propuesta que esos compañeros y compañeras que estén en A1 pasen al contrato con beneficio categoría A, que también es un importante incremento salarial, más allá del porcentaje que vaya al básico. Pero bueno, es todas las cosas que estamos analizando y discutiendo para tratar de resolver el conflicto. Con esa plata, digo, viste que cuando uno da viendo, te pasa a vos, me pasa a mí, que yo tengo, obviamente, responsabilidades, ¿no? Tenemos hijos y vos decís, bueno, no llego. ¿Qué pasa con la parte social? Yo sé que se hizo un gran trabajo y un trabajo fino de ver a qué familias realmente necesitan la ayuda extra como, no sé, un bolsón, ¿no? Un módulo alimentario. Un módulo alimentario. ¿Cómo están con esa situación cuando el gobierno, bueno, había tomado una decisión política de trabajar de manera distinta? En 28 pasó que vos tenías que ir a la repetidora de Canal 9 a buscar un módulo, ¿no? Bueno, se está utilizando la repetidora, pero... Y acá no sé si pasó lo mismo que en otro lugar pasaba... Acá pasó lo mismo. Acá en su momento... Y cómo estamos ahora, ¿no? Acá en su momento pasó exactamente lo mismo. Nosotros así todos, desde el municipio y con fondos propios, seguimos entregando los módulos alimentarios y fortaleciendo las familias que más necesitan. Por suerte, ahora un mes, creo, menos de un mes, hubo un cambio en lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Yo tuve la posibilidad, la última vez, de hablar con la ministra, que la verdad que tiene una mirada totalmente diferente a la mirada anterior. ¿No estaba trabajando ella con Alicia Kirchner antes o no? Ella es planta permanente del Ministerio. Ah, bien, bien, bien. No es que es política. No, ella es planta, es una trabajadora de la provincia. Bien. Y la verdad que pudimos articular de una manera totalmente diferente, empezamos a trabajar en conjunto, empezaron a enviar módulos al municipio de Río Turbio, empezamos de cero, que la verdad que es muy importante y muy positivo, porque más allá de quién esté o quién no esté, las necesidades son de las familias y de los vecinos, ¿no? Bueno, entonces pudimos empezar a articular muy bien el trabajo con el Ministerio. ¿Igual te adelantaste, o no, lo que fue el invierno, digo, te adelantaste con fondos propios de... Eso, lo cubrimos todos con fondos propios. De... Del municipio. Claro, del municipio, porque... Porque es el plan invernal. El plan invernal es un plan del gobierno provincial en el cual subsidia las garrafas o cilindros de gas a las familias que necesitan. Nosotros habíamos mandado una nómina en su momento de 35 familias, que eran las que venían asistiéndose con el tema de garrafas de gas. Únicamente provincia asistió a 7 y con el 50% del que sale el cilindro. El resto no tuvimos que hacer cargo del municipio y lo hicimos. Pero, bueno, se pudo, digo, está flojando el frío, bueno, ¿no? Te doy un ejemplo de, por ahí, las cosas más allá, los módulos y todo, de lo que tuvimos que salir a cubrir desde el municipio, ¿no? Bueno, bien, con respecto a, bueno, después otros temas, obvio que en el medio seguiste con el trabajo, ¿cómo estamos con, ya si finalizó de alguna manera el tema terrenos? ¿Esto ya finalizó la adjudicación? De la primera etapa, sí. De la primera etapa de lo que son los terrenos del Club Hípico, sí, ya se finalizó. Faltan algunos decretos de adjudicación, que no creo que faltan más de 10 o 15, hoy hablé con la subsecretaria justo, pero el resto ya se avanzó con la adjudicación de los lotes. Estamos trabajando, la verdad, que bastante bien en ese sentido con los entes provinciales locales, con servicios públicos y con DistriGas, planeando lo que puede llegar a ser algunos servicios en el loteo del Club Hípico, servicios básicos como para poder tener, para comenzar con la construcción de las viviendas y también lo que queda pendiente más que nada de gas en lo que es las 50 viviendas. Bien. Has charlado, bueno, estás trabajando, ¿no?, con el IDUP igual, que es otro de los entes provinciales en la reactivación. Bueno, te vimos hace, será un mes, más o menos, con Vidal, ¿no?, en reactivar obras para... Pudimos avanzar, sí. Pudimos avanzar en un convenio, un convenio marco que tiene el gobierno provincial con los municipios para la finalización de algunas obras que habían quedado pendientes y también para la posibilidad dentro de cada uno de los municipios de generar obras nuevas. Pudimos firmarlo, estamos a la espera de que lleguen los fondos, supuestamente la semana que viene deberían ingresar los fondos de este convenio que es por 350 millones, se va a mandar en dos etapas y nosotros los vamos a utilizar puntualmente para terminar las obras que nos quedaron pendientes, ¿no? ¿Cuáles? Terminar el gimnasio Gualberto Jerez, terminar algunas cuestiones que quedaron en el centro cultural, lo que es el cementerio y lo que va a ser la nueva oficina de turismo, todo en el ingreso de la localidad, la oficina de turismo, la colocación del arco, la puesta en funcionamiento de lo que es el vagón, dejar todo el ingreso acorde a la oficina de turismo. ¿La vas a cambiar entonces? Sí, 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 se va a cambiar todo el ingreso. Los vas a mandar ahí a la interperie, porque ahí les va a pegar todo. No, no, pero para esa la hora... Pero es necesario, ¿no? A ver, cuando vos ingresás a un pueblo que lo primero que veas es la oficina de turismo es importante. Así que vamos a generar un buen ambiente, lindo, obviamente, para que los chicos puedan estar ahí. Bueno, se viene una etapa linda, en septiembre, lo dijiste vos, hablaste de turismo. ¿Qué se te pregunta siempre? Ya sé cuánto tiempo... Del Cristo, te tengo que preguntar al Cristo. Otra vez, con el Cristo, ya vamos a terminar, con el Cristo. Exacto, quédense tranquilos que va a estar listo el Cristo. O que quede ahí. No, no va a quedar ahí, no, no va a quedar ahí. Nosotros vamos a comenzar, dos etapas tenemos con el Cristo, la primera etapa va a comenzar en esta temporada. ¿Más plata tenés que invertir ahí? ¿Se tiene que invertir más? No, mucho más, pero algunas cuestiones sí. A ver, el Cristo se podría haber parado como está. Ahora, ¿había garantía de que dure lo que tiene que durar? No. Entonces, preferimos hacerlo como corresponde y que tenga más garantía y que dure lo que tenga que durar. Así que no, vamos, ya está el trabajo planificado en dos etapas. Una etapa es para empezar con todos los cimientos y toda la parte estructural del Cristo. Y la segunda etapa ya es, más que nada, la cuestión de, si se quiere, de detalles, ¿no? La cuestión escultórica del Cristo. Sí, pero eso en la parte turística, uno no quita, obviamente, de empezar a embellecer su lugar o prepararlo para recibir, es, digo, septiembre y de acá, bueno, tratar de potenciar esa parte que uno dice siempre, bueno, y se rete, y se rete que ya nos vamos a meter un poco en ese tema, Darío, pero es también una de las opciones, tiene que ser opción río turbio. Son las dos cosas, yo creo que las dos cosas tienen que ir de la mano. Bueno, lo dije siempre, ya ni lo voy a decir, porque es lo que siento y lo que pienso. Somos un pueblo netamente minero e industrial. Ahora, el turismo puede ir de la mano de eso y tiene que ir de la mano de eso. No es que si uno se dedica al turismo, deja del lado la minería y la industria, ¿no? Son dos cosas que pueden ir y que son totalmente compatibles para trabajarlas y las cuales también fortalecen mucho más el crecimiento de la comunidad. Creo que en turismo, nosotros, los chicos de turismo, obviamente, con la decisión política, ¿no? Pero han avanzado un montón, se ha avanzado un montón en turismo. Faltan cosas, seguro que sí, pero ahora se habla del turismo de río turbio. Cosa que antes, por ahí, ni siquiera a nivel provincial estaba. Ya participamos de dos ferias internacionales de turismo, cada vez que hay encuentro en Puerto Natales, los chicos están, en Río Gallegos están, creo que, si mal no recuerdo, si Ani no se enoja, creo que en octubre o en noviembre van otra vez a la Feria Internacional de Turismo, río turbio está presente con su stand, con sus lugares, con sus espacios. Entonces, me parece que eso de a poco va dando un auge importante. Tenemos un convenio firmado con una empresa de turismo de Calafate. Una sola quiso acceder, pero de a poquito se empieza, con algo se empieza, en la cual durante todo el invierno, esa empresa de turismo de Calafate trajo gente directamente de Calafate, es que era río turbio. Entonces, de a poquito vamos generando algunas cuestiones turísticas que son necesarias, ¿no? Te pregunto por lo de ICRT, me enteré, decime vos... Te dijo un pajarito, las viejas que barren, no, esa era otra emisora, perdón, perdón, la competencia. No, 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 sí, ahí trabajamos también, así que es nuestra radio madre. Pero, nada, me enteré que sí participaste de esa mesa de discusión con los gremios, que hubo nombres, bueno, entiendo que ustedes también han hablado siempre de ICRT, porque son los intendentes y, bueno, acá los trabajadores son de ambas localidades, pero contame un poco ¿cómo viene esta situación con el yacimiento? Ahora creo que hay más incertidumbre de la que había quizás un poco, quizás cuando apenas arrancó la intervención de Tierra y de COPE, bueno, pero ahora con todo lo que está pasando. ¿Has sugerido nombres? ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál es tu mirada? Hablé con Pablo González, que estuvo el otro día, bueno, expresidente de YPF, vicegobernador, bueno, ha sido, ya todo lo conoce. Más que sugerir o no sugerir, escuchar. Uno puede tener su visión dentro de lo que piensa o considera correcto para la empresa, para ICRT, pero yo en eso respeto bastante a las cuestiones sindicales que son los que están en contacto permanente con los trabajadores. Sí participamos en reunión, sí... Te invitan, digo... Sí, no, yo tengo buen diálogo y las cosas que tengo que decirlas trato de decírselas a ellos y las cosas que ellos tienen que decírmelo me la dicen a mí cara a cara, creo que es la manera más correcta de discutir algunas cuestiones. Sí, existe una posibilidad de tirar algunos nombres, echarlo con los sindicatos, echarlo con el gobernador. Creo que la discusión hoy en día pasa por una discusión política más a nivel nacional que lo que se puede hacer a nivel local. Creo que en eso es fundamental la relación poca, mucha, buena o mala que tenga el gobernador con el gobierno nacional, eso también hay que decirlo. Creo que hoy en día, más allá de las cosas que salen a decir después, que es mucho la plata, que es poca la plata, que alcanza para seis meses, que alcanza para un año, pero con que estemos en un presupuesto nacional es importante. ¿Es garantía? No es garantía, pero porque no es garantía el gobierno nacional, es una realidad. Ahora, había un grado de incertidumbre muy grande dentro de nuestra comunidad, a ver qué iba a pasar o qué no iba a pasar. Ya que estemos dentro de un presupuesto nacional, te da un cierto grado de, no sé si tranquilidad, porque no vamos a poder estar tranquilos, pero un grado de certidumbre. Y creo que los compañeros han demostrado en este último tiempo que cuando tienen que sacar carbón lo hacen. Y hoy en día la culpa no es del trabajador de la empresa. Hoy en día sí hay que ver por qué no se vendió ese carbón. Las denuncias que se hicieron son correctas, no son correctas, están investigando, que se investigue. Ahora, no podemos seguir nosotros como vecinos y vecinas de Río Turbio, como trabajadores de ICRT, que es nuestra piedra fundamental. No podemos seguir esperando. Tenemos que hacer una autocrítica a nuestros baños de gobierno, tenemos que hacerla. Todos los que pasaron por la intervención tienen que hacer una autocrítica, tienen que hacerla. Los sindicatos tienen que hacer una autocrítica, también los políticos tenemos que hacerla también. Bueno, listo, basta. Miremos para adelante una vez por todas. Miremos para adelante porque lamentablemente con este gobierno nacional un día te dice una cosa, al otro día, no sé, le dijo Conan que soñó con Conan algo y te la cambió. Entonces, bueno, tenemos que demostrar de una vez por todas que estamos preparados, que tenemos ganas, que sabemos sacar carbón y que el carbón está en punto de lo llora para venderlo. Fundamental. Pablo González me decía en la entrevista que le pude hacer que vos participaste ahí de esa charla económica, de una mirada y también un estudio que vinieron a hacer dos economistas, bueno, una de ellas diputada nacional, que convenía a ICRT y el otro día habló Yanina Silva también de ATE. Bueno, yo no pude charlar sinceramente con los gremialistas, pero te parece que sea, Pablo me decía, tiene que ser alguien de Santa Cruz que agarre la intervención, tiene que ser alguien que se quede, que quiera estar acá. Seguro, pero a ver, me pasó a mí, Yanni, con mi mismo espacio político, los cuatro años anteriores, con la intervención antes de Daniel, cuando estuvo Neil, cuando estuvo Vilche, cuando estuvo Rivas, no queremos eso, ¿eh? Y yo lo tuve que decir a quien se lo tuve que decir y en la cara, e inclusive lo terminé diciendo es tener un acto público. Porque cuando vienen personas que no conocen nuestra idiosincrasia, la pasamos muy mal, muy mal. Entonces, ¿tiene que ser alguien de acá? Sí. Estoy totalmente convencido que tiene que ser alguien de acá. Que conozca la idiosincrasia, que sepa hacia dónde queremos ir, que sepa cómo tratar y cómo... A ver, también uno tiene que saber el diálogo con los sindicatos, cuáles son las preocupaciones de cada uno de los sindicatos. No podemos volver a empezar de cero con alguien de afuera que no conozca. Porque es empezar de cero, eso lleva seis meses, siete meses. No. Tiene que haber una continuidad, tiene que ser alguien que conozca y que sepa. Claro, pero el tema es, obviamente, que ya tuvimos a alguien de acá. El tema es eso, porque yo creo que a Javier Meley no le interesa. No, pero... El pido turbio en la cuenca... A ver, el país, no le importa el país. Somos tan poquito que una empresa más que se cierre en el país no pasa nada. El tema es justamente que, bueno, hay que convencerlo al presidente de que esto tiene que seguir en pie. Pero, ¿cómo hacés para alguien? Vos decís a alguien local. Igual no es una empresa. ¿Es garantía de que sea alguien local? Igual si ya tuvimos, también hubo en la empresa alguien local y que, bueno, vos sabés lo que pasó. Sí, pero a ver, primero... Se echó gente, se paró la central termoeléctrica... No, pero está bueno. Pero primero, no es una empresa más. Es la única empresa de carbón del país. Una cuestión soberana, una cuestión políticamente y geopolíticamente estratégica. Estamos a 22 kilómetros de Chile. Tenemos el regimiento de Rospente que está en línea recta, más directo a las Islas Malvinas. No es únicamente una empresa más. Sí, una empresa que, como te dije en un principio, fuimos parte y no hicimos cosas que teníamos que haber hecho. Totalmente de acuerdo. Y sí, también tenés razón, hubo personas que fueron de acá y que, lamentablemente, terminaron siendo los verdugos de decisiones políticas nacionales. Eso no puede volver a pasar. Porque nosotros, 2015, 2019, nos terminó pasando. Él, sí, un hijo del pueblo. El hijo del pueblo echó mil trabajadores. El hijo del pueblo cerró y paralizó la central térmica. Sí, sí, no creo que haya sido una decisión que tuvo en ese momento. Fue un verdugo del gobierno nacional. Por eso también es importante la participación de algunos sectores sindicales y políticos en la toma de decisiones. Me parece que es importante. Y que también esté incluido el gobierno provincial con la toma de decisiones es fundamental porque los recursos son provinciales. El carbón es provincial. Todos los recursos naturales son de la provincia de Santa Cruz. Entonces, si pueden llegar a poner a alguien que es de acá, pero no tiene la relación o directamente va a ser el verdugo del gobierno nacional, va a pasar lo mismo. Ahora, si vos tenés la participación política de los intendentes, la participación política de los sindicatos, la participación política del gobierno provincial, ya es otra cosa. Esos son los errores que se cometieron, que no podemos permitir que se vuelvan a cometer. Bueno, en su momento viajaron con Claudio Vidal, con el gobernador a Buenos Aires, ¿no? ¿Te acordás antes de que se privatizara, digamos, el 49% que se decidiera esto? Claro, la ley de bases. Ahora, ¿no está estipulado lo mismo, pero para lo de la intervención, o que los sindicatos con el gobernador? Hubo comunicaciones en los sindicatos con el gobernador. Nosotros con Aldo estuvimos la semana pasada con el gobernador, hablando puntualmente de IZRT, y cuestiones locales de ambos municipios, pero también charlando sobre el tema de IZRT. A ver, la comunicación está ahí, el diálogo está. Claro, pero en el mientras tanto, viste que ya pasó más de, ¿cuánto? ¿Va a ser dos semanas? No, con estas dos semanas. Con estas dos. Dos semanas. Que no hay. No sé si, viste, más incertidumbre que nunca. No, pero es lo que yo te decía al principio, Yanni, acá me parece que la decisión política va a ser del gobierno nacional. Independientemente de que vayamos, nos acerquemos, demos nombres, demos propuestas, es un gobierno nacional que no escucha. Nos pasó a nosotros cuando fuimos. No escuchan. Y todo depende de cómo se levante el presidente ese día. Esa es la realidad. Lamentablemente, pero esa es la realidad. Bien. Darío, pasando a otros temas, el tema, obviamente, quizás tenga que ver un poco con la actualidad también política. Esto que estabas hablando con... Uno va haciendo, creo que lecturas, o la gente va haciendo lecturas, de visitas como la de Pablo González, González, ayer Pablo... Ayer, antes de ayer, Pablo Grasso. ¿Ya se está hablando, vos creís? O te pregunto igual, ¿estás hablando de las elecciones del año que viene? Que, está bien, no son locales, pero son las de intermedio, ¿no? Porque tenemos todavía un par de años más para las generales. Puntualmente yo no. Digo, de verlos, ¿no? A Pablo González, ver a Pablo Grasso, digo, ¿será que...? Puntualmente yo no. Había escuchado en una oportunidad que tenías ahí como... Escuché así también, las viejas que barren. ¿Qué dicen las viejas que barren? A lo de Paulino. Había escuchado que dicen, no, Darío tiene ganas de ser diputado en las elecciones de intermedio, a nivel nacional, ¿eh? A ver, ¿qué creo yo, Yanni? Que hoy en día... Hace mucho, sí. Uno puede tener una ideología y un pensamiento político, puede estar más de acuerdo con uno que con el otro, puede tener más acercamiento a uno que a otro, pero yo creo que hoy la realidad que nos demandan los vecinos y las vecinas es otra. Es mi pensamiento, es mi manera de ver las cosas. La campaña legislativa del año que viene, lamentablemente, no le va a marcar el eje o solucionar la vida a los vecinos y a las vecinas. Para mí la discusión política falta. Faltan tres años todavía para una discusión política fuerte. Hoy creo que es el momento de buscar los consensos para tratar de resolver los problemas. Yo tengo diálogo con los dos Pablos, tengo diálogo con el gobernador, no fuimos del mismo lineamiento político, pero pudimos, la verdad que algunas cuestiones articular en conjunto y empezar a laburarla, porque yo creo que la realidad hoy es otra. La necesidad del vecino no pasa por quién va a ser el candidato diputado nacional o no. Hoy la necesidad del vecino pasa porque no puede pagar el gas, no puede pagar la luz, no puede pagar el alquiler, se quedó sin trabajo, no puede comer, y la verdad que para resolver esos problemas tenemos que todos tirar para el mismo lado. Porque si metemos la discusión política partidaria a tres años de una elección, hoy en día no vamos a poder resolver los problemas. Es mi pensamiento, hay algunos que se enojan y algunos los comparten, pero es lo que yo pienso hoy de la situación que estamos viviendo. Claro, digo porque algunos ya están hablando, hay gente con la que uno charla, obvio que te dicen, no, ya se está pensando qué candidato va a acompañar desde los municipios a nivel, ya digo, nacional. A ver, uno no va a poder golpear la puerta de nadie para hacerle campaña a nadie si no le resuelve primero el problema a ese vecino. Si hoy vas a verle a un vecino y decirle, mirá, vengo a hacerle campaña a fulanito, a menganito, más que nada los intendentes, que somos los que tenemos el contacto directo con el vecino, pero ese vecino no puede comer, ese vecino tuvo que irse del alquiler, ese vecino le cortaron la luz, le cortaron el gas, ¿qué le va a ir a decir a ese vecino? ¿Qué candidato le va a ir a vender? Primero resolver los problemas. Por eso para mí la cuestión netamente política partidaria faltan tres años todavía. Ahora creo que las necesidades son otras. El objetivo y el eje fundamental de los que estamos en política tiene que ser otro. Ojo que muchos se enojan, hasta de los propios se enojan por mi pensamiento, pero es lo que creo. Es lo que creo. Hoy tener una pelea entre mismos intendentes, tener una pelea con el gobernador, que hay cosas que se discuten, sí, seguro, seguro que hay un montón de cosas que se discuten y hay un montón de cosas que no estamos de acuerdo. Ahora tratemos de ponernos de acuerdo, valga la redundancia, en esas cosas que van a cambiar las necesidades de los vecinos y apuntemos hacia ahí. Bien. Con respecto al Consejo Deliberante, Darío, ¿cómo estás trabajando con los concejales? Bueno, está, viste, medio todavía diezmado. El consejo no... El otro día charlé con Nicolás Brizuela, que él me dijo ya, me confirmó que ya estaba lista para asumir, pero bueno, todo el tema de... Llegó, llegó la... De Betty... Claro. Huanuco, ¿no? Sí, hay una cuestión de tiempos. Primero llegó la notificación de que asumía Romina Romera. Romero. Romina Romero, perdón. Se mandó la renuncia de esa vecina y ahora falta que llegue la notificación de que asumiría Beatriz Huanuco, que es la que sigue, y una vez que llegue eso, se tomará el juramento. Sí. Lo que corresponde. Pero, bien, después, o sea, no es impedimento para seguir trabajando con... Sobre todo los concejales del espacio, ¿no? Tuyo, político. No, no, seguimos trabajando bien el diálogo con el Consejo, con algunos un poco más, con otros un poco menos, pero no deja de ser un poder independiente del Ejecutivo. Claro, pero digo, sobre todo por el presupuesto que en la actualidad ya lo gastaste seguramente, el que, bueno, el que te votaron en diciembre. No, creo que va algún... Creo que en el mes que viene mandamos algunas ampliaciones de algunas partidas específicas, pero no te creas que aumentó mucho a lo que habíamos presupuestado, ¿eh? Debemos estar al límite de haber algunas ampliaciones presupuestarias, pero no mucho. Claro, digo, por eso quizás se empezara. Bueno, igual las veces que han requerido el Consejo es lo que un poco veo, la presencia del Secretario de Hacienda para dar explicaciones o para... Estuvo el Secretario de Hacienda, estuvo el Secretario de Ambiente, estuvo el Secretario de Inspección General. Cada vez que convocan la presencia de algún secretario, de algún funcionario, van, obviamente. Bien, bien, bueno. Bueno, Darío, ahora estaba ahí viendo la actualidad un poco política, leyendo un poco, ¿qué estás? ¿Vas a mandar? ¿Cómo estás trabajando o si estás trabajando o no sobre el subsidio? ¿Viste que dijo el gobernador que se iba a subsidiar a las familias más vulnerables con respecto al gas? ¿Vos estás en esa de la firma de planillas? Sí, sí, estamos colaborando con el proyecto Unión por la Patria que presentaron los diputados de Unión por la Patria. Ayer estuvimos con el apagón, también estamos con la juntada de firmas, también el día martes cuando estuvimos con el gobernador hablamos del subsidio a ver cómo se iba a aplicar por medio de las Secretarías de Desarrollo, porque se va a articular con el Ministerio de Desarrollo y las Secretarías locales. Esas son las cuestiones que creo que tenemos que avanzar para resolver el problema de los vecinos. De lo que te hablaba yo hace cinco minutos, es esto puntualmente, Yanni. Busquemos la manera, sale por Unión por la Patria, sale del gobierno provincial, salga de donde salga, si el vecino tiene una solución, hay que acompañarla. Bien. Vas a estar hoy con... A ver, para que después ahí voy con dos preguntas que me hace la gente. Vas a estar con los jubilados hoy, ¿no? Ayer estuve, No, ¿cuándo es la cena? Hoy, hoy, hoy. No, no quieren cena, quieren baile. Así que la armamos boliche a los jubilados. Bien. Y ayer estuve de jurado que era... ¿Vas a participar? Un ratito, me pasa que me ponen muy colorado los jubilados, me hacen pasar vergüenza. ¿Por qué? Son terribles, son terribles. Ayer estuvimos como jurado en lo que era canto y baile, que la pasamos de diez, y bueno, y hoy es su día. Decirles muy feliz día allá me adelanto y se hace en el Centro Cultural la fiesta. Baile, quieren baile. Así que baile. Ah, bien, bien. Onda boliche. Bien, bien, bien. Y también, ¿cuándo es el aniversario del SIC, Mujica? Hoy. Hoy. Hoy también. Bien. Hoy también, a todos los chicos del SIC. Hoy también. Bueno, ¿cómo estás trabajando con ellos? Bueno, estuviste reunido con el de salud, Ministro Varela. ¿Algo hablaste sobre el SIC? Hablamos mucho, sobre todo, sobre el Centro Día del Árbol. La necesidad que tenemos hoy, de acuerdo a la gran cantidad de demanda que tenemos en el Centro Día del Árbol, de incorporar más profesionales de la salud. Fundamental. Y hablamos bastante sobre eso con el doctor Varela, con el Ministro de Salud. Ayer también tuvimos una comunicación telefónica para avanzar en esas cosas, para acelerar las cuestiones administrativas, sobre todas. Tenía entendido que venía, no sé si hoy o mañana. ¿Varela? Varela. Así que, bueno, cuando venga, obviamente nos volveremos a juntar con el Ministro. Bien, bien. Bueno, acá sí, ahora voy, tenía una pregunta para, o más que pregunta, opinión, respecto un poco lo que vos decías. Dice, las elecciones del próximo año son muy importantes, la política es importante. Si no, observemos a este gobierno que no cree en la política todo el desastre que hace. En el Congreso es donde se deben frenar las medidas contra el pueblo. Es que nadie dijo que no es importante. A ver, yo si dije que era importante, no quise llevar a eso. Obviamente que las decisiones legislativas son fundamentales para ponerle un freno al gobierno nacional. Lamentablemente, en esta se ha demostrado que no tiene la mayoría, pero terminó consiguiendo los dos tercios. También ha pasado. Yo no digo que no sea importante o no mantener la mayoría dentro de las cámaras altas o de las cámaras bajas. Yo lo que creo que no es momento para una pelea netamente política. Yo voy a acompañar al compañero que sea parte de mi proyecto. Seguro que sí. Ahora, creo que también hay que resolverle las problemáticas más de fondo a cada uno de los vecinos y vecinos. O bueno, todavía no. Quizás esto empezara, como hacen ustedes, lo tengo que decir, o todos los espacios políticos de ir a golpear la puerta, de charlar con el vecino, porque te van a meter dos cachetazos. Tal cual. Bueno, Darío, gracias por... teníamos ahí un par de opiniones también, pero bueno, después las leemos. Gracias por venir a la radio y bueno, estamos en contacto. Muchas actividades este fin de semana, ¿no? Muchas actividades este fin de semana, fin de semana pasado anterior, ya programando también lo que es Yanni el mundo en la cuenca. Tenemos la verdad que actividades culturales y deportivas repletas desde acá hasta el 20 de diciembre. Todos los fines de semana hay una actividad deportiva, una actividad cultural. Aniversario se viene, ¿ya viste que pestañeas y se viene el aniversario de Río Turbio? Pedirle disculpas, perdón, a toda la gente de ETA que no pude estar presente, así que hacerlo público y pedir disculpas. Ah, bueno, te quedaste ahí pensando. Sí, me quedé, cuando hablé de actividades dije el fin de semana pasado no pude ir, me fui a Gallego, así que bueno. Para ahí se superponen un montón de cosas y la verdad que la semana pasada y la semana anterior estuve el domingo viajando a Gallego, volviéndome el martes, las dos semanas lo mismo y cuando venís acá y estás dos días afuera se te acumulan un montón de cosas y cuando te querés dar cuenta se pasó la semana. Me acordé del fin de que justo, bueno, pasó esto de que fue una noche importante, si se quiere, ¿qué pasó con él? De paso, aprovecho, ¿cómo estamos con el tema de la seguridad? Porque no es la primera vez que un lugar que sea de la municipalidad como la Casa de Juventudes en este momento, hace como un mes más o menos, bueno, estuve yo presente ahí cubriendo, ¿le robaron? ¿Qué vas a hacer con eso? Desarrollo robaron en Juventud. Pero esto años, ¿no? Que siempre atacan a lugares. Pues todo esto también hay que decirlo, pude hablar con el Ministro de Seguridad de la provincia y estoy hace más de dos meses pidiendo que me pasen de nuevo el centro de monitoreo para que lo usemos cuando nosotros entregamos el centro de monitoreo al gobierno provincial, lo entregamos con 72 cámaras funcionando y con la posibilidad de expandir desde 72 a 120 cámaras. Hoy funcionan 12. ¿Por qué? No hubo mantenimiento, no hicieron lo que tenían que haber hecho, entonces ya lo pedí y estamos con Fabián, con el secretario insistiendo permanentemente que nos vuelvan al centro de monitoreo, que lo vuelvan al municipio de Río Turbio y nosotros nos vamos a hacer cargo, lo vamos a arreglar, lo vamos a dejar como lo entregamos, pero que nos devuelvan. Claro, porque me acuerdo de ese día que fui, también que fuimos con los colegas que se veían unos domos impresionantes que veía de acá al Cerro de la Cruz. Sí. Hay que recuperar todos esos equipos, no estamos dispuestos a hacerlo, pero necesitamos que nos devuelvan. ¿Qué te dijo? ¿Hay posibilidades? Supuestamente sí, sí, supuestamente sí, que iba a volver a mano del municipio únicamente con dos efectivos porque nosotros podemos controlar únicamente las cuestiones urbanísticas, la cuestión ya netamente delictiva tiene que estar la policía, pero no es necesario que todo el día estén los policías, sino con uno o dos policías por determinado turno por la cuestión delictiva con un certificado, con un acta de confidencialidad de los compañeros municipales que van a estar a cargo de eso, ya está. Pero bueno, estamos a esa espera. La tratativa la hicimos, ya lo charlé y ahora estamos a la espera de que realmente se pueda concretar. bien, sí, porque es un tema muy importante, bueno, digo, para usted porque está perdiendo. Se hizo un trabajo muy grande, Yanni, con el tema de las cámaras. Teníamos cámaras hasta el ingreso, teníamos cámaras en Julio Fur, teníamos proyectado para poner cámaras en la complementaria 20, la verdad que se hizo un muy buen trabajo con el centro de monitoreo y lamentablemente lo dejaron estar y se terminó cayendo. Eso tiene un mantenimiento, nosotros teníamos un contrato cuando nosotros lo teníamos con una persona de Buenos Aires que todos los meses nos actualizaba los software, todos los meses. Ahora, si vos no lo haces la actualización de los software, llega un momento que son obsoletos, si no lo haces el mantenimiento de las cámaras en invierno, sobre todo los domos que giran, que tienen zoom y bueno, lamentablemente dejaron de funcionar. Bien. Santa Flavia, mirá, me hacé acordar, me vas a, ¿qué pasa con la obra allá de las casas? ¿Eso cómo está? Viste que te lo dije apenas bancamos y no me escuchaste. Pero tiene que ver con el IDUB, ¿tiene que ver también con un juicio que te acordás que lo hablamos en su momento, que estaban? No, el juicio no está. Ya está. No. Pero, te digo porque me lo pregunta una señora y me dice qué pasa cuando nos dan las casas. Convenio nacional, convenio de nación con municipio, municipio llama licitación para la finalidad de la obra, gobierno nacional, obviamente, desde el 10 de diciembre corta todos los subsidios y toda la obra pública, estamos ya, yo me junté la semana pasada con el abogado de la empresa para rescindir lo que es la licitación pública porque hay que rescindirla entre ambas partes, después se discutirá cómo se termina, cómo no, pero hay que rescindirlo y una vez que se rescinda ya avanzamos con el gobierno provincial para ver la posibilidad de que ellos nos den el financiamiento para terminar aunque sean las casas que estén en pie, ya sea las de Santa Flavia como las de Julio Foro. Claro, hay que entregar, no da para más el tema del alquiler, viste, que bueno, lo hablamos afuera del aire, está, a no tener tampoco ni ley de alquileres. Una derogación de este gobierno nacional. Gracias Darío por venir. No, gracias a Goyaní. Darío Mena con nosotros, el intendente de Río Turbio. Compartimos una, la pausa que corresponde justamente a esta hora y ya venimos en el tramo final de nuestro programa. Pensando en la vuelta a casa, ya queda poco. Te seguimos acompañando. Estamos en la mitad del día. Aún nos queda mucho por hacer. Así que... 95.5